Hola, antes que nada queremos darles la bienvenida a la Universidad Pública y a la facultad más linda de toda la UNS. Mi nombre es Luchi, soy la Presidenta del Centro de Estudiantes y con mis compañeros formamos parte de Arcilla La Visagra y somos la conducción del Centro de Estudiantes de la FCC. El centro es el espacio de representación de todos los estudiantes de la facultad y se encarga de defender todos nuestros derechos, de ampliarlos y profundizarlos y de estar presente frente a cada situación y problema que surja a lo largo de todo nuestro paso por la facultad. Además, lo construimos día a día con el aporte de cada estudiante de la facu porque estamos convencidas de que esa es la mejor manera de hacerlo, colectivamente y entre todos. Desde el Centro de Estudiantes también generamos instancias de acompañamiento que puedan garantizar el ingreso y la permanencia de todos en la universidad pública. Es por eso que llevamos adelante el programa Ingresar, que consta de grupos de estudio y talleres de redacción para compartir conocimientos entre todes y sacarnos las dudas de cara a los parciales y a las entregas más importantes del ingreso. Además de cursar, rendir parciales y estudiar, hay un montón de espacios de participación del SEC en el cual estudiantes de todos los años nos encontramos a discutir sobre temáticas que nos convocan. Además, generamos y producimos contenidos. Es desde los espacios de la Comisión de Género y la Comisión de Derechos Humanos junto con los espacios de producción del SEC, que son en el Centro de la Historia un podcast que aborda diferentes temáticas de actualidad y entretenimiento y el ANCLA es una revista en formato de newsletter donde estudiantes publican notas todos los días donde también adquirimos formaciones y prácticas para nuestra formación profesional. Bueno, por último, pero no por eso, menos importante, queremos comentarles que desde el SEC gestionamos la Secretaría de Deportes, que administra todos los equipos de la Facu. Además, como estudiantes de la UNC, es nuestro derecho participar de las prácticas deportivas gratuitas y de calidad. Así que ya saben, no duden en sumarse a los equipos de fútbol, volei, handball, básquet, futsal, rugby y hockey, entre muchos otros. A toda esta información podés encontrarla en nuestra cuenta de Instagram arroba sec con doble c y un bajo fcc y también podés sumarte a los grupos oficiales del Ingreso 2022 para no perderte nada y estar al tanto de todas las actividades que se vienen. Nos vemos pronto y bienvenidos otra vez.